La colocación de altares en la avenida Bolívar en honor a la Virgen María es una manipulación de la fe, expresa Monseñor Silvio Fonseca. Frente a los hechos no valen los argumentos, todo el tiempo eso ha sido una propaganda, bien lo sabemos, una manipulación de nuestros símbolos religiosos. Y como usted dice, de nada sirve cualquier cosa bella que quieran hacer, si aquí tenemos una iglesia asediada, obispos irrespetados, sacerdotes respetados, nuestros templos como están asediados todos los días de policías. Entonces todo eso es totalmente opuesto a lo que ellos dicen, pero además es importante que frente a esos hechos, ellos mismos se han encargado de desenmascarar, ignorantes y sabemos cuándo las cosas se hacen con recta intención y cuándo hay otras intenciones perversas que hay detrás de todo esto, como lo que usted está diciendo, que lo que se quiere más bien valer de las tradiciones católicas para otros fines que no son absolutamente nada que ver con la iglesia y con Jesucristo. Exhortó a los católicos de Nicaragua a orar incansablemente y pedir la intercesión de la Virgen para un mejor país con justicia y paz. Es muy importante el mensaje de Nuestra Señora en estos tiempos difíciles que vivimos. Como decimos en el Rosario, es la Reina de la Paz y los católicos creemos profundamente de que ella intercede ante su Hijo Jesucristo para que esos deseos de paz y de justicia reinen en nuestro país. Recordemos que en la gritería está nuestra nicaraguanidad. Todos los nicaragüenses celebramos este día como nuestra única fiesta en cualquier parte donde estemos y es la que nos une como país. De manera que aquel grito de María de Nicaragua, Nicaragua de María, es muy profundo porque María es de Nicaragua y nosotros nicaragüenses le pertenecemos a ella. Por ende, estoy seguro que todos los católicos hoy más que nunca han afianzado su fe frente a las adversidades de la vida y caminamos en la esperanza porque María es la reina de la esperanza de que un día habrá ese cielo nuevo y esa tierra nueva que todos los nicaragüenses necesitamos en nuestro país. Marcos Medina, Noticias 12.